Para intentar entender la ubicación, nosotros vamos a darle pase a esta hora del día a una de las representantes de Enel. Así es, estamos ya en contacto con la señora Alicia Martínez, ella es gerente de comunicaciones, quien de hecho ha sido mencionada también por los vecinos, diciendo que ha minimizado el reclamo. Alicia, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Qué conversaciones han tenido ustedes, tanto con los vecinos como con la municipalidad, respecto a la construcción de esta subestación? Hola, buenos días. Mire, les voy a responder esa pregunta, pero creo que es bien importante que les explique por qué la subestación. La subestación es una infraestructura que es necesaria para el distrito. ¿Por qué? Porque el distrito está creciendo. San Miguel es un distrito pujante, se está llenando de edificios. Justamente las personas con las que estamos hablando viven en un complejo de edificios. Entonces, de lo que se trata es que el gobierno, a través de Ocinermin, hace cada cuatro años un plan de desarrollo de la transmisión eléctrica y nos pide a nosotros cumplir ese plan. Ese plan implica la construcción de determinados centros de procesamiento, que eso es la subestación, para que la energía, que como el señor bien dijo, llega en determinado voltaje, se reduzca el voltaje para que pueda llegar a cada casa. Por eso las subestaciones deben estar en las ciudades, en los espacios donde justamente está creciendo la demanda eléctrica. ¿Y por qué son necesarias? Porque si no hay subestaciones vamos a tener apagones, vamos a tener problemas. No se construyen las subestaciones cuando ya hay apagones, se construyen antes, justamente para anticiparse a las necesidades de las personas. Y esta subestación va a atender unos 70 mil clientes. Y cuando hablamos de clientes, hablamos de familias, de empresas, de pequeños comercios. Hablamos de unos 270 mil, 280 mil personas beneficiadas. Ahora, respecto a lo que comentan los vecinos, de hecho, nuestra relacionista comunitaria, como ellos bien señalan, está visitando este espacio desde el mes de marzo. Ha estado tocando puerta a puerta y se ha estado reuniendo con los vecinos. Adicionalmente, con los señores que comentan la denuncia específicamente, hemos tenido una reunión en la municipalidad. De hecho, la municipalidad ha estado facilitando espacio de contacto con ellos. Yo mismo he estado con ellos conversando el mes pasado y les explicamos qué era la subestación, para qué servía, qué medidas de control íbamos a tomar. De hecho, si ustedes ven ahí la calle cerrada, lo que ocurre es que estamos haciendo una zanja porque toda la instalación va a ser subterránea. Apenas terminemos de construir la zanja, coloquemos los cables, vamos a dejar todo en mejor estado que lo que lo encontramos. Señora Martínez, queremos saber, porque por lo que escuchamos de los vecinos y escuchamos de usted, no solo no se habría entendido la utilidad de la subestación, sino que está fastidiando la manera en cómo se está llevando a cabo la instalación, el cruce de cables de alta tensión, como ha señalado el vecino. ¿Hay un riesgo exponencial respecto de cómo se está instalando en la zona? Es el riesgo de cualquier construcción y eso es justamente bien importante que te lo explique. Los señores mencionan que los hemos denunciado. Lo que ha ocurrido es que cuando hemos estado cavando las zanjas, los señores han estado entrando en la zona de construcción sin equipamiento de seguridad, sin su casco, sin zapatos que los protejan. Lógicamente hemos tenido que intervenir porque una persona sin equipo de protección no puede entrar en el espacio de construcción. La construcción es totalmente segura, pero para que lo sea tienes que respetar las normas de la seguridad. Y los señores han estado haciendo lo contrario, han estado gritando a los constructores, han estado molestando a la relacionista comunitaria, la han estado persiguiendo y gritando. Entonces, en esos casos hemos tenido que intervenir para proteger a las personas que trabajan con nosotros, porque ellos tienen derechos y no los puedes estar acosando en la vía pública mientras hacen su trabajo. Alicia, usted nos ha mencionado que la municipalidad les ha abierto espacios de intermediación, pero la misma municipalidad ha emitido un comunicado señalando que han tenido que suspenderle, que paralizarles la obra y que más bien ustedes los han denunciado ante el Poder Judicial a la municipalidad. Claro, a ver, aquí hablamos de dos cosas diferentes. Lo que ocurre es que nosotros tenemos todos los permisos. O sea, tenemos permiso de la municipalidad de Lima y de la municipalidad de San Miguel. Nos detenemos ahí, señora Martínez, para complementar un poco lo que le ha consultado Pamela, porque en el punto dos del comunicado dice exactamente lo siguiente. La municipalidad de San Miguel ha paralizado temporalmente la ejecución de los citados trabajos al haber detectado que en él no ha cumplido adecuadamente con las normas de seguridad durante su ejecución. Sí, en realidad nos observó, me parece, unos temas menores, como contar con un extintor en determinado lugar. De hecho, la municipalidad intervino de esa manera porque los vecinos se quejaron sobre la seguridad y decidió hacer una inspección. Pero si se fijan ustedes, luego los vecinos se dirigieron a los INERMIN, al Ministerio de Energía y Minas a hacer consultas. Y ambas instituciones respondieron que la obra cuenta todos sus permisos. O sea, no tenemos una observación sobre la obra, sino determinados aspectos de la obra, como lo podría hacer cualquier supervisor que va a una casa y dice, ¿sabes qué? Tu extintor ponlo a este lado, tu línea de seguridad ponla a este otro lado. Pero la obra en sí no está observada. La obra en sí se sigue desarrollando. De hecho, se levantaron las observaciones ya. Justo es lo que le iba a consultar. Esas observaciones se levantaron y la obra continúa. ¿En cuánto tiempo esta vía, en particular, en donde se están colocando de manera subterránea, todo el cableado se va a terminar? Porque lo que vemos es que se está ocupando efectivamente un carril y eso también está perjudicando el tránsito. Sí, sí, lo entendemos. Entendemos el malestar y de hecho por eso nos acercamos a los vecinos constantemente. Nuestros relacionistas comunitarios están ahí todos los días para atender cualquier problema que exista. La obra en total estaba contemplada para realizarse y se está llevando a cabo entre abril y enero del próximo año como construcción. Las pistas específicamente toman unas semanas, no toman más. Y luego de eso viene la construcción física de la subestación. En enero del próximo año está terminada. Esa subestación toma en construirse mucho menos tiempo de lo que tomaría ser un edificio multifamiliar en el mismo sitio. Y generará menor impacto ambiental de lo que sería construir también un edificio multifamiliar. De hecho, tomamos una serie de medidas como poner mallas Rachel. ¿Qué más? Son las mallas que impiden que el polvo pase a los vecinos. Controlamos los niveles de ruido. Controlamos el polvo en la zona. Entonces, sí estamos preparados para hacer una construcción segura. Y además, ojo, cuando nosotros hemos ido a la zona, hemos entrado con los vecinos que son colindantes a nosotros, a sus propiedades, y hemos tomado fotografías para identificar cómo está la zona antes de que lleguemos y cómo va a quedar la zona cuando la dejemos. Porque nuestra responsabilidad es que quede mejor. Y de hecho, hay un plan de iluminación LED en toda la zona para darle más seguridad. Bien, esperemos que los vecinos hayan escuchado el descargo de la señora Martínez. Y nosotros vamos a estar al pendiente de cómo avanza esta situación. Gracias. Que se cumplan los plazos, sobre todo. Que se cumplan los plazos. Gracias a ustedes. Gracias también a Marco y a los vecinos. Y a los vecinos, por supuesto. Vamos a estar coordinando también con ellos cualquier novedad respecto a esta obra. Bien, 7.37.